hola amigos y vicias y otros seres de infierno somos vi y loo y aqui estamos en un nuevo prebilo si que esta vez que vamos a probar del gusanito que la gente pone en twitter si la gente esta jugando mucho a este juego slitherio y asi que vamos a empezar a jugar ya se como se pone el de la antena como se pone el de la antena ooo 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 vale jaylo vamos a hacer una vida cada uno somos viciarlo y viciarlo conseguir a llegar al top al top que son 47.249 los cojones vamos a llegar a lo mejor si nos tiramos de aqui a pasado mañana llegamos jaylo si quizap si 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 vale jaylo oh you touch my tralala se llama oh you touch my tralala oh my god la gente esta muy mal esa cancion era de eurovision creo que si ahora ya se acerca euro oh es verdad que cancion nos va a representar en eurovision no tengo idea who cares corre cogelo cogele toda la powerfull uff uff cuidado cuidado que te mata que te mata te va a matar te va a redondear puedes redondearte a ti misma osea puedes pasar por encima tuyo si quisieras esas uff que es eso es un warm florescente lila gigante mira muere muere uiii casi muere jaylo gilipocha 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 con jaylo no te metes con jaylo no te metes uff uff eso es un tubo de una piscina acuatico oh dios mio ha matado ha matado uff la virgen pero elas son todos suyas uff uff te estas metiendo en la boca del lobo eh i'm fine i'm fine i'm fine i'm good i'm good i'm good es un puto tobogan es un tobogán acuatico Mira, mira cuántos tienes Vamos, J-Lo Mira, una bola que brilla I like the bola que brilla Mira, ahí hay muchos Uy, se los culo Chul, chul Chul, chul Uuuh, cógelo, cógelo Da igual, aunque te dejes un... No, uuuh, cógelo, cógelo J-Lo ha matado a tropocientos Tú coge lo que puedas, no hace falta que se coja todo Vale, J-Lo Jejeje Dios mío, J-Lo, eres 1500 Eres 2000, has llegado a 2300 Me estoy haciendo gorda Se está haciendo gorda, J-Lo Dios, la dieta, la dieta ya La dieta de mandorás Cuidado que vas a morir No, has morido, J-Lo J-Lo ha llegado a 2424 Uy, qué monos que somos Uy, eres Lila, buena suerte Buena suerte, gracias, J-Lo A ver, desearlo ¿Conseguiremos llegar al top? Quizá Yo creo que no Yo creo que no ¿Te imaginas que algún viciado está jugando aquí también? Oh, si hay algún viciado ¿Estás presionando la bola? Sí, pero la bola next Porque se va de party, ¿sabes? La bola next Uy, mira lo que mono el rojo Uy, otro Lila, es nuestro padre Nuestro Lila es más bonito Nuestro Lila usa Uy, ese quién es, TNT Hostia, TNT Huíamos del TNT Pero lo has hecho muy bien, J-Lo Has conseguido las bolitas de uno que acababa de petar Que ha petado a otro Y uno ha petado contra mí Intentando coger las bolitas Sí, pobrecito Pero no, merecía morir Merecía morir Pero es que yo no le he matado Se ha suicidado ¿Se ha suicidado? Eso, dices, J-Lo En verdad le has dicho que se suicide delante tuyo Uy, 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 uy Que se está muy crazy Yo voy a seguir la bolita Pero corre Ve hacia la luz No, es que entonces pierdo muchas bolas Y no quiero perder bolitas No quiero perder bolitas Exactamente no sé cuánto se pierde si corres Por eso, es lo que iba a decir Creo que llegas a... Voy a seguir el caminito Bien Cabrón Cabrón Venga, va, que me quiero hacer big Me quiero hacer big Ya eres que... Pues quiero llegar a 3.000 o 4.000 Dios 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 Bolitas, J-Lo Bolitas Today longest ¿Cuánto es el longest? Que no lo veo bien Z, z, z Pero la longitud, ¿cuánto ha llegado? Que se ha fumado Uff ¿Ven... 2.000.000 o 26.000.000 ¿En serio? ¿En serio ha llegado a 2.000.000? Si yo voy por 300 ¡300! 2.000.000 no 26.000.269.000 ¿En serio? 2.000.000 con 6 ¿26?000.000 Sí Pero ese que es un japo Será un japo Es z, z, z Es z, z, z Es triple z Sí Triple z, J-Lo Triple z Jo, poquito a poco voy consiguiendo Lo que pasa es que a mí me gustaría que viniera alguien y petarlo Y que me peten y que no me maten Venga, venga Bolitas, bolitas del amor Bolitas del amor Bolitas del amor J-Lo, no viene nadie a por mí Nadie me quiere Del amor no, son del color Del color Las bolitas de color de amor Del color del amor Fijemos Vale Vale Vamos 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 Uy, una bolita lila Bolita lila for me No 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 Jantea de vueltas las No He muerto Te toca Jailo Jajajaja Ay, ay, ay Play again No It's a me No quiero morir No Pues tú moriste He morido He morido Dale duro, dale duro Dale duro Dale duro al slicerío Mira, mira Como, como he morido Mira, holo Te vas a llenar Te vas a hinchar Madre de Dios Es que yo sé comer Eres comer Sabes comer ¿Qué sabes comer Jailo? Aparte de hamburguesas de McDonald's Comida de gato Comida de gato Jailo Come comida de gato Dios mío Crash, crash, crash Crash, crash 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 Va a salir un Crash Bandicoot Este año dicen Oh, has morido Jailo Pues a su idea va a salir un crash Yo creo que es fake Bueno, han dicho que es fake Yo creo que saldrá al final Pero han anunciado, Sony lo dijo, ¿no? En el Twitter de Sony O se la han trolleado, han trolleado Bien poder haberlo trolleado ¿Sí? Es que estuvieron... Era del Twitter oficial de Sony Yo creo que sí Leí que pusieron un render del Crash Eso sí No sé si era 100% verídico Ahí ya no lo sé Seguramente pueda ser fake Pero molaría Pero molaría mucho Sí Porque la verdad es que los juegos Estilo S están abandonados, ¿no? No No, hoy en día es exclusivamente Juegos online Que es precisamente el tipo de juego Que a mí particularmente no me gusta Pero... Ya, ¿por qué? Yo quiero juegos chuchi No juegos online No Uf, uf Casi, casi le haces un pitch please Casi, casi le mato, ¿eh? Pero no le he matado Venga, va Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente ¿Podremos llegar algún día al top? ¿Al top? No Y menos al de ZZZ Buah El de ZZZ se le ha ido la pinza mucho, ¿eh? Yo creo que se ha drojado con solventes Sí Toda la noche para mantenerse en pie para hacer eso Se droja con solventes ¡Oh! ¡Eres mío! ¡Brillo! ¡Brillo, brillo! ¡Hostia! Esto es un gusano... Señor gusano, ¿eh? Señor lombriz Señor lombriz Señor lombriz No... Es que va muy lento Yo quiero cogerle eso Ahora Ahora sí ¡Vale! Tenemos doscientos cuarenta y pico Pero a mí no me vienen a matar O sea, a intentar matarme ¿Mejor? No, pero te quiero decir Cuando te vienen a matar y se suicidan, ¿sabes? Como... Como te ha pasado a ti en plan ¡Me suicido! ¡Camarrones! Venir a por mí Bueno, alguno ha intentado venir, pero lo evitas No hay nadie, Jailo Estamos solos en el universo Nuestros queridos viciados nos han abandonado Viciados gusanito ¿Viciados gusanitas? ¿Viciados gusanitas? No... Puede ser Yo quiero matar a alguien Quiero que me... Que me crezca el... El... El gusano ¿Qué habías pensado, Jailo? ¡Hostia! ¡Mira! Ahí se ha matado uno Le voy a coger esto Aunque sea un poquito Ajá 54 Es un código en color ¿Cómo? En código del color El... 53AE... 8B... O lo que sea ¡Vale! Vamos a darle duro Vamos a darle duro ¡Eh! Ya soy grande, eh Soy grande Ya puedo ir a discotecas Tengo los 18 ¡Uy! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Sí, claro Hombre, ya soy big y... ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Corre, get it, get it! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Uy! ¡For me! 1400 1500 ¡Va, que ya las haces como yo! ¡Vamos, J-Lo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Somos big! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Intenta ser carroñero ¿Carroñero? Lo de los demás ¡Ja! Me como lo... ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué maldito! ¿Lo has visto? Como... Como intentaba... Ahora sí ¡Lerdo! ¡Lerdo! ¡Woo! ¡Somos big! ¡Somos powerful! ¡Ya eres más que yo! ¡Ya somos 2700 3000 viciados viciadas que nos hemos comido ¿Nos comemos a los viciados, J-Lo? Pero con amor ¡Nos los comemos con amor! ¡Cuidado! ¡Que ven Italia! ¡Que viene! ¡No! 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 ¿Va a morir? No, no muere ¡Oh! ¡Pobre gusanito pequeñito! ¡No lo quiero matar! ¡Mátalo! 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 ¡Uy! ¡Asesina! Luego me dicen a mí que no... Que si soy... La pacifista de J-Lo Es un poco pac... Es poco pacifista Es feminista más que pacifista Futurista Verde Terre... De Terre Minetor De Terre Minetor ¡Ay! ¡Ay! ¡Amarillo! Yo soy de amarillo ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Colores! ¡Italia! ¡Vata Italia! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso sudo de eso! ¡Uuuh! 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 ¡Si! 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 J-Lo! ¡Somos 5500! ¡No! 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 ¡5500! ¡J-Lo! ¡Venga va! ¡Inténtalo una última vez! ¡Y lo dejaremos por aquí! ¡Y llegamos a 5500! ¡Vamos J-Lo! ¡Intenta superarme! ¡Vale! ¡Lo conseguirás! ¡Lo conseguirrás! ¡Lo conseguirás! ¡Ill try, men! ¡Rass! ¡Atrás! ¡Conseguirás! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro con el cirulo! ¡Vatch! 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 ¡Vaya la bola! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vatch! ¡Batch! Better have my money! ¡Don't act like you forgot! ¡Bitch! Better have my money! ¡Ay! como corre como corre es en florescente para llegar a casi 5.000 o 5.700 creo que ha llegado venga y lo que lo consigues lo conseguirás algún día llegar a los 26 millones así que si os ha gustado el vídeo darle un like recordad que le podéis dar el botón de subscribe que está por aquí por este lado el universo gusanil este si os ha gustado mucho eslicerío dejarlo en los comentarios o dándole likes y así sabremos si queréis que hagamos otro vídeo de eslicerío si no pues lo dejaremos por aquí así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye